Con pasaporte en mano, viajamos con Cuobadis, una linda propuesta para vacaciones de verano. Este fin de semana la propuesta de Cuobadis es realmente increíble. Nos invitan a un viaje en crucero que empieza ahora, a través de estas imágenes. Un itinerario que empieza en Buenos Aires, porque desde allí parten los vuelos con destino a Panamá, con tres noches de estadía allí, tras lo cual desde el puerto de Colón se inicia un maravilloso recorrido por siete noches en el Grander of the Seas de Royal Caribbean. Cuando se trata de playas hermosas y brillantes aguas azules, el Caribe realmente se encuentra en un nivel superior. Y durante sus vacaciones en este crucero tendrá infinitas posibilidades de aventura. Este majestuoso barco con capacidad para 2.446 huéspedes está equipado con un spa con servicio completo, gimnasio de última tecnología con clases que van desde aeróbica y kickboxing hasta yoga, dos piscinas que incluyen el solarium, seis jacuzzis, una pista para correr exterior y una amplia oferta de bares y restaurantes. El elegante comedor principal ofrece cenas deliciosas, camareros atentos y opciones para comer que satisfacen todas las necesidades durante las vacaciones. Además del excelente servicio, está disponible la flexibilidad para elegir a qué hora cenar. El itinerario completo incluye los puertos de Cartagena, Aruba, Curazao y Bonaire y ¿sabe qué es lo interesante? Se trata de un crucero sin visa y puede aprovechar esta promoción desde noviembre de 2011 hasta marzo de 2012.